La Fiscalía le imputó cargos al gobernador del Cesar por presuntas irregularidades en contratos de alimentación escolar firmados durante su administración. Se espera que la próxima semana el ente investigador solicite medida de aseguramiento contra el mandatario. Por lo menos nueve presuntas irregularidades encontró la Fiscalía en un contrato de alimentación escolar suscrito en agosto de 2015 por el gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Génico, cuando se desempeñó por primera vez en el cargo. El contrato fue celebrado entre el Departamento de Cesar y el Consorcio de Alimentación Escolar a salvo, con un plazo de ejecución de 59 días y un valor de más de 17 mil millones de pesos. Entre las inconsistencias está la falta de estudios previos, prepliegos amañados y deficientes y supuestas omisiones de los requisitos de ley en distintas etapas del proceso, actuaciones que habrían generado un peculado que asciende a los 3 mil 100 millones de pesos. Adicionalmente, el sobrecosto de algunos productos, como por ejemplo el hígado, alcanza el 464%. El hígado, una proteína de origen animal que fue valorada en el anexo 2 de los estudios previos, un precio de, escuchen, 65 mil 460 pesos por cada kilogramo. Un kilo de hígado, 65 mil 460 pesos por kilo. Lo cual, en mi lado sí, al rompe, es un sabruto. Si se tiene en cuenta que la carne, que era lo más cercano al hígado, pues aquel producto, además no está contenido en el ciza, costaba 14 mil pesos el kilo. Las deficientes condiciones sanitarias de los comedores también han sido denunciadas en la investigación. La petición de medida de aseguramiento por parte de la Fiscalía contra el Gobernador se realizará la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!